Saludos Sean muy bienvenidos, seres de luz, y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje. Saludos somos el Consejo Arcturiano. Estamos felices de ponernos en contacto con todos ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí con todos vosotros en este momento de gran expansión. A medida que su conciencia se expande, su sentido de sí mismo se expande y reconoce que no existe una separación real entre usted y este universo. Tampoco existe una separación real entre usted y cualquier otra cosa o persona, y al mantener esta conciencia puede dejar ir muchas cosas. Si no estás, soltándote y desnudándote, te relajarás. Eventualmente se convertirán en sus seres superiores, y es mejor que lo hagan intencionalmente. También podría hacerlo ahora, porque lo invitamos a hacerlo. Te invitamos a llevar tu expansión al siguiente nivel e incluir más tu sentido de ser totalmente tú mismo. No estás aquí para ser pequeño e insignificante, aunque a veces te hayas sentido así, y tu viaje general te permite pasar de ese sentimiento a la verdad de quien eres. ¿Ustedes, ustedes, ustedes son seres de luz y amor? Tienes la capacidad de conocerte como luz y amor en todo momento. Todo lo que necesitas es que cambies, y ese cambio se lleva a cabo dentro de ti. Al cambiar la perspectiva, el pensamiento, la emoción, la creencia, cambias todo. Se supone que no debes esperar a que suceda algo fuera de ti para catapultarte a otra dimensión. Estáis destinados a encontrar esta dimensión dentro de vosotros mismos y reconocerla como vosotros. Esta dimensión es el amor. Cuando estás enamorado, cuando amas lo que haces y cuando te reconoces a ti mismo como amor, automáticamente te elevas. Te conviertes en tu yo superior, te liberas de cualquier pensamiento de separación, dejas ir la idea de que eres un ser finito y mortal, y te conviertes en el ser atemporal, infinito y eterno que realmente eres. Se trata de cambiar la forma en que te conoces a ti mismo, no cambiar la ubicación. Se trata de dejar ir cualquier cosa que intente convencerte de que eres esa versión más pequeña de ti mismo que alguna vez pensaste que eras.